Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ha habido un veto al asturiano Fernando Alonso y hay razones tanto en contra como a favor y bueno, son varios los equipos que se opusieron a que el automovilista asturiano participe en los test post temporada que se van a llevar a cabo en Abu Dhabi después de la última carrera de la presente temporada 2020 el Gran Circo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el asturiano Fernando Alonso regresó a las pistas de carrera porque el corredor español estuvo presente en el circuito de Imola o Enzo y Dino Ferrari para la reciente edición 2020 el Gran Premio Emilia-Romaña, como sabemos un circuito en el que ya saben lo que es obtener la victoria acompañando al conjunto Renault y familiarizándose con la manera de trabajar a pesar de todas las limitaciones en materia de seguridad sanitaria que existen hoy en día y como no podía ser de otro modo, el test post temporada fue un tema de conversación bueno, porque como sabemos el asturiano dos veces campeón mundial de la máxima categoría mostró su malestar ante los medios de comunicación al tener que afrontar un campeonato mundial el del próximo año 2021 con apenas un día y medio de test dando por supuesto que la siguiente pretemporada va a contar con solamente tres días de pruebas tal y como puso sobre la mesa tanto Liberty Media como la FIA lo cierto es que a estas alturas de la temporada sigue sin estar claro si el asturiano Fernando Alonso va a poder participar en los mencionados test de final de temporada o no y la FIA nos dio por zangrado el asunto y por otra parte la marca Renault que no podría estar dando entrenamientos libres a Alonso nos mueve ficha con la esperanza de que todo se resuelva a su favor pero mientras la FIA dicta sentencia varios son los mismos equipos que ya se posicionaron y mostraron públicamente su postura por ejemplo la escudería McLaren con la cual Alonso tuvo dos periodos en 2007 y entre 2015 y 2018 que añadió que no estaría presente en los test porque ni tiene jóvenes corredores ni van a usar este motor para 2021 bueno esta está en contra tal como sucede con el conjunto anglo canadiense Racing Point y el norteamericano Haas para estos tres conjuntos la norma es clara y no están dispuestos a darle ventaja a la escudería Renault que es un rival directo especialmente en el caso de las escudería McLaren y Racing Point la FIA se encontró que con muchas escuderías no querían hacer uso de estos test al no encontrarles utilidad equipos como por ejemplo el estadounidense Haas se lo ha asaltado en diversas ocasiones otros vendieron el asiento al mejor postor y algunos tuvieron una presencia meramente testimonial bueno como sabemos la Federación Internacional del Automóvil o sea la FIA vio la ocasión perfecta para matar dos pájaros de un tiro ya que ciertos estamentos se quejan del complicado acceso que tiene la Fórmula 1 para los nuevos corredores creando una elite bastante estática fomentaría que estos test fueran para pilotos debutantes cuando quizá lo más acertado era únicamente prohibir el acceso a los corredores oficiales bueno pero en lo que a lagunas reglamentarias y espacios grises se refiere en la FIA están también los doctorados porque así pilotos como Turbi han estado muchos años participando en estos que están diseñados para jóvenes sin celos porque el único requisito era uno haber participado en un gran premio así los test postemporada se han transformado en unos test para jóvenes competidores o más exactamente para corredores que no han disputado nunca una carrera bueno la norma es totalmente clara y no se admiten dudas es incuestionable como también lo que es se redactó en un momento idílico antes de que apareciera la enfermedad desconocida coronavirus y las decenas de medidas que se tomaron posteriormente aparte de las que todavía están por tomar bueno medidas que inciden de manera directa sobre los test en pista porque los de pretemporada amenazan con reducirse a su mínima presión teniendo este conocimiento las mismas escuadras no hubieran aceptado que estos test quedase limitados a los jóvenes corredores sino que hubiera abogado por su no realización y transformación en un día extra de prueba de pretemporada bueno en cualquier caso la FIA o sea la Federación Internacional del Automóvil todavía está sin pronunciarse con este tema y una cosa es segura si pregunta a los equipos y se tiene que tomar por unanimidad una decisión ni el asturiano Fernando Alonso ni ningún piloto veterano de los que cambien de escudería o regresen a la Fórmula 1 van a estar en los test y con esto me despido adiós que me fuera chao